...lamentable el ciclo, pero es una esperanza muy grande. Todo lo que hoy tienen ustedes para comprar, ya el año que viene cuando lo vendan, estaremos con otro aire, como dicen siempre en el campo, siempre que llovió paró y pronto va a parar de llover. Seguimos luchando por esto, por esta ganadería que queremos, por esta ganadería que sin lugar a dudas es una base que este gobierno no valora y lo importante que es para el futuro, por algo que sin lugar a dudas es un símbolo en el mundo que es nuestra carne. Tenemos la esperanza de que esto cambie, creemos que va a cambiar, estamos convencidos de ello y hay que luchar para eso. Por eso creo que hoy es una oportunidad para que esto que hoy compran, el año que viene tenga otro resultado mucho mejor que lo que ha tenido últimamente. Nuevamente vuelvo a felicitar, le deseo por supuesto a todos los compradores y servidores el mejor desechito y viva el campo y viva la patria. Muchas gracias. Me dice, lo más lindo que tiene la ganadería es la cantidad de gente que junta, la cantidad de ideas que junta y la cantidad de momentos que se supera. Estamos superando un momento. Vamos para el futuro y vamos pensando que el país tiene que ser diferente, pero nosotros también. ya no es nada más que ir a nuestras cosas, como decían alguna vez argentinos a sus cosas. Es la nuestra y la de nuestro vecino, la de nuestro empleado, la de nuestro jefe y la de nuestro primo y de cada uno de los que tienen al lado también son sus cosas. Y tenemos que sacrificar tiempo para hacer esas cosas, para hacer las cosas que convienen, para hacer las cosas que debemos hacer y negarnos al atropello indiscriminado de los partidos políticos que creen que somos de una o tal manera. Nosotros somos lo que somos. Heredamos un país como heredaron ellos. heredamos una forma de trabajar y un futuro. Y a ese futuro lo vamos a respetar. Prestame la placa. Ese futuro es cuando el mundo se dé cuenta de vuelta que la mejor carne del mundo es celeste y blanca, señores. Que Dios los bendiga por ser ganaderos. Y que empiece a bendecirnos por ser argentinos y querer luchar por una patria mejor.